bienvenidos en esta ocasión de trade talks en los interviews tenemos a una trader que yo quiero conocer yo quiero saber realmente qué es lo que a ella le funciona cuáles son esas acciones que a ella le gusta y qué estrategia ella utiliza porque la verdad es que yo veo el grupo de profit and losses y nada más veo profit 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 yo quiero saber qué es lo que ella está haciendo vamos a dar la bienvenida a Tania ¿cómo estás Tania? super bien que bueno aquí no vamos a hablar como si fuera un programa de televisión así muy formal esto es muy relajado yo usualmente empiezo así como hablando del diafragma pero después se me comienza a salir el viejo loco tú sabes entonces Tania ¿a qué tú te dedicas? yo me dedico a la venta de vehículos nuevos ok y una pregunta empezaste en el stock market hace cuánto tiempo? hace seis meses específicamente tienes seis meses aprendiendo en el stock market ya estás tradeando y pregunta así a ver qué tal ¿has tradeado la compañía en la cual tú trabajas? ¿la stock de la compañía en la que tú trabajas? no está en el mercado esa compañía? sí está en el mercado pero está a la baja ok 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 y acaba de hacer una función una fusión y tradearla es un poquito complicadora ¿no te parece curioso tú trabajar en una compañía de digamos de la industria de automóviles y que tú puedas darle seguimiento a la empresa en el stock market y ver realmente la compañía cómo le va cada quarter? sí realmente sí fue súper emocionante cuando reportaron ventas de la fusión o sea pude ver específicamente qué es lo que representa el caribe como tal para esa empresa y fue como que entendí perfectamente todo buenísimo buenísimo y tú te idea options o acciones options ok o sea tú eres high risk alto riesgo cuéntame en esos primeros meses que ya tú empezaste a Tania que ya tú dijiste bueno yo tengo la educación la base voy a empezar a tradear cuéntame de tu mentalidad cuando tú tuviste tus primeras pérdidas bueno eso me golpeó un poco porque realmente el estudio formal como tal no te enseña que tú que tú vayas a perder o sea todo lo que te enseña la educación es que tú siempre tengas que ganar ganar sí y bueno fue fuerte realmente fue fuerte pero me imagino que tú hacía tu game plan empezaba tu premarket lo estudiabas armaba tus setups buscaba tus acciones buscaba tu contrato pero en esos momentos Dania que tú tienes esas pérdidas digamos cuál fue una pérdida que tú sentiste que tú dices ok hasta aquí tengo que manejar mejor mis riesgos tengo que prepararme mejor y manejarme con cierta delicadeza Walmart Walmart qué pasó ahí hablame de Walmart Walmart reportaba earnings yo siempre había escuchado que hay que tener cuidado con los earnings pero no lo tomé realmente en cuenta hasta ese momento compraste un call antes que cerrar el mercado realmente yo compré ellos hicieron presentación primarket les fue muy bien yo entendía que como le fue súper bien iba a continuar la tendencia iba a continuar la tendencia pero pasó todo lo contrario entonces ahí fue cuando yo realmente me senté estudié y dije si realmente me lo han dicho todo el tiempo hay que tener cuidado durante los earnings lo que pasa es que realmente invertir en los earnings es una apuesta o sea tú no sabes si la empresa le va a ir bien o le va a ir mal y lo hemos visto inclusive en los últimos dos earnings de Amazon mira como Amazon que es la big retail online lo de earnings se ha quedado por detrás y yo he visto traders que le ponen calls antes del post de los earnings antes que sea en el mercado y evito unas caídas tremendas entonces ya hoy que tú aprendiste de por ejemplo esa situación de Walmart en tu day trading en tu día a día cómo tú manejas el riesgo y cortar las pérdidas en lo justo que tú dices mira hasta aquí es que yo puedo llegar si se me va en contra bueno cuál es tu estrategia yo tengo un porcentaje si ya yo estoy en verde y quiero dejar que la acción siga corriendo entonces yo digo de eso que ya yo me gané yo estoy dispuesta a perder tanto en caso de que se me vaya en contra y así es como yo lo manejo pero y cuando haces la entrada si no se da el movimiento a tu favor siempre se da tu favor no claro que no no siempre se da mi favor cuando se da en contra cómo te manejas ahí me cubro con el tiempo de los contratos o sea yo hago un análisis para swing ok que utilizo para day trade tú utilizas contratos de swing para hacer day trading y en caso que se te vaya en contra tú manejas el riesgo diciendo bueno puedo holdear exactamente ahí yo determino si yo por ejemplo digo que puedo aguantar una pérdida de tanto porque no obviamente o sea estoy viendo la acción del precio estoy viendo las emas y veo bueno las emas están todas a favor voy a esperar un poquito si definitivamente se va lo que hago que cierro cierre inmediatamente sí 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 ya llegué a mi tope de pérdida cerré y bueno perdí vuelvo de nuevo entonces anoto todo verifico que y ya entonces voy aprendiendo de eso tomándose en cuenta de que tú básicamente anotas a tu llevo un diario de sus tres que eso es tremendo poco tres lo hacen y realmente llevo un diario es fundamental para tú poder saber que yo estoy fallando y en qué estoy haciendo bien cómo es un día de tania en el mercado o sea a qué hora tú te levantas cuál es tu rutina cuéntame un poquito de eso o sea cómo es eso yo por la general me levanto a las cinco y media hago 30 minutos de ejercicio de peso preparo el almuerzo que se va a llevar mi hijo al colegio prepara almuerzo para mí para mi esposo preparo desayuno lo levantó el niño lo preparo me preparo yo veo con mi esposo el mercado antes de eso eso es parte de la rutina de usted de sentarse al mercado en la mañana sí vemos hacemos nuestro análisis técnico de lo que nosotros vamos a tradear en el día y ya llegó a la oficina y chequeó las noticias pero eso está jevísimo o sea tú eres madre esposa compañera tu esposo el compañero tuyo de trading también tienes un empleo pero como sea puede ser rentable trading como te del día para tanto sea y también ejercicio a las cinco de la mañana chulísimo chulísimo y tania como yo no sabía que tu esposo y tú digamos eran traders partners por así decirlo me enterré ahora antes de que empecemos eso le ha agregado algo al matrimonio ese sentido de estamos en este proyecto juntos sí sí definitivamente claro que sí eso como como un pequeño hijo de otra categoría que tú tienes diferente a piero exactamente totalmente diferente a piero es algo que es un tema de conversación constante es un tema de aprendizaje constante es un ganar constante para los dos porque en lo que yo fallo él me supera en lo que falla yo lo supero nos apoyamos mutuamente y eso es mira me gané tanto y cuánto te ganaste tanto más superamos tu sueldo base y como pareja tienen metas atadas al stock market que digan hasta aquí queremos llegar cuando lleguemos aquí vamos a daros este regalito vamos take profit vamos a ser dos si me puede contar una meta vacaciones cada cuatro meses literal cuando son las próximas abril abril para dónde vamos también bueno quiero ir a nueva york es una de mis ciudades favoritas he visitado muchas ciudades pero definitivamente cuando duro mucho tiempo sin ir allá es como que me hace falta y tú sabes que a mí no me gusta yo vivía allá y en new york a mí no me gusta me fascina a mí lo único que me gusta de new york es que wall street está allá literal literal y ahora un poco tienes que ir conmigo entonces muy buen punto claro porque que ahora y si con esos profits de ustedes mucho mejor tania háblame un poquito de tu hijo peor o sea como trader como inversionista que están y su esposo está enfocado en construir un portafolio a pierdo poco a poco diciendo merece portafolio para cuando él tenga tal edad se sepa que eso es parte de este trabajo que estamos poniendo para su futuro hay un plan si puede ser que él esté incluido dentro de nuestro portafolio long o ya cuando tenga la edad uno uno para él si tú tuvieras que elegir cinco compañías para cuando pierdo tenga 18 años él sea accionista de esas compañías y ustedes tengan estén jordeando por durante una década bueno pero tiene que tener dos años tres dos años o sea que de aquí 16 años él tenga esas acciones ahí cuáles compañías fueran cinco o cinco tesla amazon palantir esa me gusta mucho palantir y cuál más a el spa o sea el índice del spa te gusta más que el del nástec o lo considera que porque más digamos más seguro en cuestión de de ok 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 perfecto bien ahora cuáles son tus stocks favoritos para triviar ahora mismo mi favorito es apple o sea tú vienes de la línea de fernando suriel si es realmente es a la que le he dedicado más tiempo es con la que me siento mucho más cómoda radiándola es de mis favoritas y es la que más ganancia me ha generado también buenísimo buenísimo que tú buscas en apple a la hora de hacer un trade o sea cuáles son digamos esas esas confirmaciones que tú dices en el momento cuál es tu set tú la ven cinco minutos diez un minuto cuánta pantalla tuve hablamos un poco de ese trading con apple bueno tengo que contar de que yo lo hago desde mi celular y donde ve los gráficos en el celular ok pero me imagino que el día que tú puedas dedicarte 100% al trading y tú tengas tu cero pase ahí eso va a ser una máquina de imprimir cash esperemos que este entonces como como funciona lo veo desde el teléfono tengo que cambiar de temporalidad yo la veo 5 15 y uno para las entradas me encantan los rompimientos de emma ese cuál es cuál es cuál es además que tú dices cuando me rompe ahí la de ven el cruce de 20 y 10 el cruce de 20 y 10 acompañado si es hacia la alza con la de 50 a favor yo creo que también lo tiene demasiado claro si es que te dije he cometido errores y me ha me he tenido yo misma que obligar a esperar ese momento en el que yo me siento cómodo para entrar importante tú crees que parte del éxito que tú estás teniendo tradeando es por el poder tener paciencia sí es una de las claves definitivamente para para poder tener éxito ok y si pudiéramos hablar con la trade del tania hace cinco meses no tenía un mes aprendiendo qué tú le diría de mira te voy a dar unos tips de trading yo te voy a decir tania yo vengo del futuro tú va a tener éxito te lo aseguro en cinco meses pero estas son las cosas que tú deberías ajustar cuáles fueran primero haz tu diario no lo pases por alto o sea anota tus trades eso va a ser tu indicador principal eso sería lo primero o sea sería lo más importante porque de ahí es que se deriva todo o sea si tú no controlas algo tú nunca vas a poder hacer mejor buenísimo que más le diríamos que que planifique que no espere como un movimiento solamente sino planifica tu entrada planifica tu salida no importa si la acción siguió hacia arriba como una loca si ya tú estás conforme con lo que tú tienes simplemente cierra buenísimo buenísimo te vieras en un futuro enseñando a la persona a hacer lo que tú vas claro que sí porque no es algo que me genera mucha felicidad dentro de mi día a día es ese como ese rayito de luz dentro de mi monotonía que llevo diariamente o sea que te gustaría algún día te vamos a fichar entonces te vamos a fichar para que haya algún masterclass pero por qué no poder transmitir aportar algo de lo que a mí me está generando yo sería muy egoísta si no lo hiciera 100% 100% y tania tomando en cuenta que ya hoy tú eres rentable o sea te está yendo bien gracias a dios gracias el trabajo que te ha puesto con disciplina y constancia y junto a tu esposo que me imagino que también ha sido clave de ese partner que tú tienes de apoyarse el uno al otro que sigue en el stock market para tania que qué es lo próximo que tú entiendes que es lo que debe de seguir mejorando puliendo y vas a incurrir más y vas a aumentar los sites de tus trades cuál es el plan ese es el siguiente invertir más aumentar el size de los trades y construir el portafolio a largo plazo solamente que tenemos mi esposo y yo que ya queremos comenzar la para enero esa esos son nuestros planes por ahora ya más largo plazo hay otro pero no estamos enfocados 100% en lo que tenemos a corte o sea que ustedes durante este tiempo lo que se han dedicado es a day trading entonces cuando vayas a hacer el giro de day trader a también inversionista value investor tienes alguna idea de cómo vas a digamos hacer money allocation como tú vas a dividir el capital vas a tomar el 100% 80 se va a quedar en el portafolio 20 trading tienes alguna idea tengo una idea de del presupuesto que quiero para day trading ok entonces si tengo una idea de cómo vamos a comenzar con con qué monto vamos a comenzar nuestro portafolio y ya todo lo demás bueno pues lo ajustaremos en el dynamics chulísimo y tania hubo algún momento tú en las inversiones como que tuviste esa pérdida de walmart que fue un wake up call que tú dijiste ok esto yo no lo voy a cometer hubo algún momento de un big win ha sido una ganancia que tú dijiste yo creo que yo puedo vivir de esto en algún momento de mi vida tienes alguna anécdota de algún momento que tú dijiste ok le di sí claro que sí cuéntame un poquito de eso esas son las historias que me gusta saber como que acá cuando fue que ella se dio cuenta de que aquí es la cosa bueno fue realmente fue un monto absurdo que invertí y en opción en opción sí fue fue sumamente absurdo creo que fueron como no no ni lo mencioné no lo mencioné por lo que es un país que tenemos que cuidar no entonces pero fue absurdo y y gané 45 por ciento eso fue un día eso fue en 15 minutos qué compañía en apple ok o sea ni siquiera o sea me estoy estoy siendo conservadora y estoy haciéndolo en una compañía en que tiene una tr apenas de dos dólares o sea aún no no me he movido a envidia no me he movido a tesla o sea estoy siendo sumamente conservadora en lo que estoy haciendo es enfocándome en aprender o sea todavía o sea yo me siento que yo estoy en la etapa de aprendizaje no no queda un mundo por aprender te lo digo yo empecé hace años creo que fue el primer estudiante de ernesto y todos los días de hecho yo ahora mismo estoy practicando lo nuevo sabe como una estrategia nueva siempre va a haber más por aprender y el día que uno sienta que ya no hay más nada que aprender yo creo que hay que empiezan a llegar los fracasos en el trading en la vida como bueno yo creo que ese día ya que no busquen la caja 100% 100% tania yo creo que me ha encantado compartir estos momentos contigo me llevo primero que tengo que enseñar a mi novia a traidar para que juntos podamos planear el día verdad si es una parte súper súper linda pero vamos a mandar un mensaje a ese esposo no hay algo que le quiera decir de él a pedro a pedro él ya sabe que él es todo para mí él es mi todo bueno pedro hablo tania tania realmente gracias por compartir este momento con nosotros sé que los estudiantes que te pueden ver porque usualmente uno siempre está atento en profe del blog se van a cada quien es un estudiante que les están obteniendo estos resultados y te ya te tienen que estar viendo como un modelo a seguir entonces sé que los estudiantes van a disfrutar muchísimo de conocer un poquito de tu historia ver un poco como tú piensas ver por lo que yo me doy cuenta que tú tienes un temple y una calma que puede que sea una de tus ventajas en el stock market y es de que te mantienes serena esperando tu oportunidad de verla que te deseo muchísimo éxito espero que algún día tú puedas dar un masterclass con nosotros aquí y que dios te bendiga y te siga bendiciendo para ti y para pedro piero gracias nos vemos la próxima buenísimo